Vamos a echar otra recetica buena, os acordáis el otro día cuando cogimos los lomicos esos de buenitos para hacer la empanada, que os dije que le íbamos a dejar echar, pues eso es lo que vamos a hacer, mirad la latica como la tengo, exactamente igual, le saqué sus lomicos, un par de kilicos de cebolla en juliana, una jica de loré, una cabeza de ajo moradizo bueno con pie, una polica de pimienta machacada, unas 10-12 bolas, vinagre bueno de jerez, pimentón, dulce, especialidad de la casa y un pedido de ñora porque a mí me gusta, porque sí, o sea que vamos a ello, mirad, esto es tan fácil como hacer lo siguiente, poner al fuego una sartenita y le echamos cebolla con tima, cebolla que echáis, mejor va a salir, esto es garantía de éxito, ya sabéis que esto es como una conserva, esto lo podéis tener en el frigo tiempo, pero vamos, yo creo que esto en 3-4 días os lo habéis comido, que no, botecicos, lo hervís y en lo cien caliente lo pasáis y hacéis vuestra conserva, que exactamente igual, cogemos el acitico, que en este caso es de girasol, lleva todo, 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 todo el sabor del bonito, ¿de acuerdo? ahí no vamos a dejar nada, todo, 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 todo para la venta ahí mirad nuestras mollas de bonito, que cosa más buena, pues este es con filetes de caballa, con lo que más os guste, ¿de acuerdo? aquí está la cebolla, esto se va a tirar friéndose aquí, pues puede ser, puede ser que fácilmente 15-20 minutos ahí dándole vuelta, dándole vuelta, le vamos a poner los granicos de pimienta ahí, mirad que, que bien está, que no es molía, es picar, ¿de acuerdo? en el mortero lo podéis picar, que lleve bien de pimienta y nada, dejamos que coja fuerza, lo vamos a tapar así un poquito de lado, que vaya tirando su vapor y moviendo, moviendo, hasta que esté pochadica, que se va a llevar sus 15 minuticos y ahora volvemos como la familia, 15 minutos justo de reloj, se ha llevado hasta febollica, mirad como está si no tuviera mucho aceite en la lata, echarle un poquito de oliva, que no pasa nada, ¿vale? lo tiene que llevar aceite, esto es una conservita lo vamos a hacer, muy bueno, sabía, os digo, yo esta noche lo voy a dejar de reposar y mañana, en un par de viajes, esto me lo he ventilado mirad como está la cebolla, le hecha sal, ¿vale? que no lo habéis visto, porque le lleva su salcica y ahora aquí le vamos a poner un poquito de señora picada, molida y una buena cucharada de pimentón, de postre más o menos, ¿vale? estas de café, mirad que color tiene, es increíble este pimentón así, y sin más ni más, antes de que se nos queme, ¿vale? ya lo hemos separado nada, es 20 segundos, mirad lo que es, dale la vuelta y un poco más, antes de que se queme le vamos a añadir el vinagre, ¿de acuerdo? ah, que para abajo, más chulo tiene esta fila de vinagre, para adentro ahí, le vamos a dar unos 4 o 5 minuticos que se evapore el vinagre y le vamos a incorporar un poquito de agua venga, 4 o 5 minutos, que se va a poner el vinagre mirad como está a subir el aceite para arriba un poquito de agua, un vasito ahí, que pierda su fuerza un poquito más le falta junto lo que no le he hecho del vaso ahí está perfecto y ahora, sin más ni más mirad el colorazo que tiene pues ahora, abrimos así para los lados y empezamos a meter nuestros filéticos sin que se rompa que queréis con palón bonito y queréis hacerlo con un bonito fresco lo podéis hacer especial también me gusta coger los cuezos con agua, sal, unas bolas de pimienta y lo brez y cuando esté frío le saco los lómicos sin espinas ni nada y lo hago así, escabechado y eso está, es una maravilla es una maravilla que no caballa igual compréis caballa cuando estén baráticas y las cocéis igual mismo el sistema ahí lo tenemos perfecto y ahora aquí para no romperlo ni destrozarlo sin más ni más simplemente taparlo vale quedamos así y una movilita lo veis así que no se rompa que se quede en el telético le subo el fuego y el tal que empieza a hervir lo apago y lo dejo tapado unos 10-15 minutos y después venimos a ver cómo se ha quedado este platico que esto a mí como me gusta ya son las 6 y lo estoy haciendo ahora y luego esta noche reposadico tal como usted me hago un bocadillo y sale especial o así tal como está o mañana se puede quedar aquí fuera encima del pollete un par de días con el fresco que hace ahora que no pasa nada ahora venimos en 5 minuticos a ver cómo se ha quedado bueno 20 minuticos lo he dejado aquí tapado vale tapamos y el aguica que lleve la tapadera si lleva agua se lo dejamos mira que pintaza tiene esto es una maravilla y ya os lo saqué lo vais poniendo poco a poco o para no tarsear mucho directamente mirar qué cosa más auténtica un escabeche espectacular y casero la proporción del vinagre una parte de vinagre tres partes de agua yo le he echado 50 de vinagre por 200 de agua y aquí sin más ni más nos vemos en otra cocetita mirad lo que tengo aquí preparado para la próxima desalando bacalao con otro guisico de bacalao con alcachofas frescas que están ahora mismo las alcachofas en su tiempo unos malagónicos y un corte de huevo cocido pedazo pedazo de recena que nos vamos a comer de guiso y a ver si os gusta eso un saludo y un saludo un saludo de gianja Gracias por ver el video.